que tal amigos buenas tardes como están espero que estén muy 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 bien quiero contarles hoy que estuve experimentando estuve haciendo un buen de cosas ayer estaba grabándoles un videito pero no pude porque compré unas memorias micro sd las que utilizo para para las cámaras y venían bueno tenía unas que ya eran viejillas que viento está haciendo el día de hoy está está buenísimo el viento compré unas cámaras unas cámaras unas memorias sd en aliexpress me salieron increíbles tenía otras que compré aquí en la ciudad de méxico probablemente también son hechas en china o son clones no sé no sé qué pasó no sé cómo funcionó el chiste es que ya venía a medio a medio camino y pues cuando una memoria no funciona en las gopros se traban se quedan pasmadas y y de ahí no pasan entonces lo que hice fue pues parar de grabar sí grabé todo el audio pero pues no no está chido si no venimos echando acá el arrancón el acelerón si no venimos con todo el flow y pues nada tengan cuidado con sus memorias chequen sus memorias si es que graban vídeos o cosas así eso me ha pasado últimamente y era lo que le contaba a un amigo ayer porque vi pues a pues es fer fer black saludos al buen fer black estaba platicando ayer es al respecto de las memorias las que compré en aliexpress son clase 10 obviamente son como para transferencia de datos rápida y y le decía que una vez venía grabando un blog y y pues mágicamente se me desaparecieron como 5 segundos estas camaritas de acción pues graban episodios de 12 minutos y automáticamente lo reinician entonces se reinicia y y si vas a hacer una edición de vídeo se pega y tiene una continuidad increíble porque estamos grabando el día de hoy estoy grabando a me parece que son 60 fps o 48 art se los pongo porque estaba sincronizando pues la camarita porque no sabía cómo ponerle el pitido de la gopro porque esta me la dieron así sin pitido y para mí fue raro pero pues funciona pues funciona entonces sucedió eso y anteriormente con mis memorias pues todo iba todo iba bien todo iba muy bien y una vez iba a comprar una cámara de uso una gopro sessions yo utilizo las sessions porque me gusta el tamaño es muy ergonómico generalmente no grabo episodios de que requieran mucho tiempo ni mucha memoria debería de hacerlo pero pues a veces es imposible no entonces por el momento nos quedaremos con las dos gopro sessions y son muy buenas cámaras la duración de la batería son dos horas en grabación continua y entonces una vez con una memoria pues iba a comprar esta camarita a una persona y esa persona pues me dijo que no sabía si servía o no y yo lleve mi memoria y le dije me dejas probarla y ahorita pues ahorita la checamos no sin bronca entonces no lleve una computadora esa esa la siguiente vez que compré otra cámara si me lleve una computadora para en dado caso de que hubiera que formatear la memoria pues formatearla ahí rápido entonces pues resultó que se trabó la cámara justo como se me trabó el día de ayer y ahí se me salió un gallo justo como se me trabó el día de ayer se trabó en esa ocasión y pues le dije oye no pues es que no sé si sirve tu cámara entonces pues si quieres te pago los pasajes pues en lo que gastaste para venir a vendérmela pero pues discúlpame no te la voy a poder comprar porque no sé si si jala o no jala entonces me dijo perdón no perdóname a mí porque pues yo no o sea no tengo como probarla no tengo una memoria no sé qué la verdad es que esta me la encontré en algún sitio y y pues yo suponía que si funcionaba porque prende la pantallita y le dije no pues no te preocupes no pasa nada y me dijo si quieres pues vamos a hacer esto págame la mitad y si necesitas repararla pues seguramente con la mitad la otra mitad ya la puedes reparar y yo le dije no pues es que no me voy a arriesgar y hasta ahorita vengo sabiendo que era la bendita memoria era la bendita memoria la que no funcionaba la cámara sí funcionaba pero pues bueno o sea yo no lo estafé no le dije sabes qué pues te pago la mitad nada pero pude haber comprado una gopro sessions muy 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 barata en fin pues no importa entonces pues el día de ayer cambié un disco duro ssd bueno un hdd por un ssd en la computadora viejita y fue toda una experiencia yo nunca había hecho esas cosas no sabía de eso una amiguita me ayudó saludos Tania si nos estás viendo muchas gracias por tu apoyo por tus recomendaciones porque yo no tenía ni idea me recomendó unos tutoriales me dijo pues mira esa es una manera sencilla de hacerlo yo te la recomiendo pero pues si no si se te complica pues hazlo como pues como más se te acomode me dio dos opciones y si pudimos si pudimos actualizar la computadora dinosaurio entonces ya está lista lista con los drivers instalados ya está lista para correr todo y y pues nada eso quería platicarles yo compré unas memorias esto no está patrocinado ni nada en aliexpress unas micro sd baratísimas aquí en la ciudad de méxico en sitios donde venden cosas de celulares están están caras yo compré una de si no mal recuerdo 16 gigas en 250 pesos 16 gigas en 250 y para el apoyo a su economía en aliexpress compré unas clase 10 que tienen las mismas especificaciones en cuanto me lleguen a fallar pues seguramente se los va a notificar pero compré una de 64 gigas en 70 pesos 70 80 pesos menos como 4 4 dólares aproximadamente poquito más poquito menos no me acuerdo bien pero son 64 gigas que es pues no sé 4 veces lo que compré 4 veces por pues menos de la mitad de lo que gasté acá tardó 15 días en llegar entonces siempre lo he dicho aliexpress y esas aplicaciones como de importación china porque son o sea muchos productos se venden por mayoreo incluso se tercerizan y ofrecen como el envío internacional y no sé qué deberían de investigar eso para vender cosas cosas que no tienes alguien te la compras solo la pides y listo te llega entonces eh sí para comprar cosas que no necesitas al instante o sea de inmediato por ejemplo acabo de pedir un case para el disco duro que le quité es este y es algo que no necesito justo ahora pero que me puede servir y aquí o en Mercado Libre lo iba a encontrar muchísimo más caro que en lo que me costó entonces pues es una opción si quieren ahorrar en cosas en cosas como memorias que no son tan urgentes que son pues más económicas no sé es una opción yo siempre se los recomiendo y la otra la otra cara de la moneda ahora sí me siento como pues el que dé ¿no? con con el señor Bitcoin yo compré Bitcoins cuando tenía cuando tenía Covid Covid soy Team Team Omicron cuando tenía Covid pues digamos que me había ido bien en el en el negocio y no no tenía que hacer ni a dónde ir obviamente estaba encerrado en una habitación con mi hermana saludos a mi hermanita que anda de vacaciones y pues me puse como a curiosear ¿no? y decían gasten Bitcoin dinero que pues estés dispuesto como a como a no recuperar en la inmediatez ¿sabes? por ejemplo como con las guitarras o sea es dinero que no se puede recuperar con la inmediatez pero eventualmente lo puedes lo puedes recuperar como lo hago yo con las inversiones en guitarras entonces pues le metí dinero y sí sí tuve como algunas estrategias medio raras medio medio rupestres y sí gané sí gané algo de dinero ahí como no sé como unos cuatro mil pesos de enero marzo yo febrero marzo sí y en abril pues subió un poquito y ya mayo se descontroló y bajó terriblemente y y ahorita no inventen cayó terrible terrible cuarenta y seis por ciento cuarenta y seis por ciento o sea imagínense que estás compartiendo una caguamita con alguien y compran dos o bueno tú compras dos y te quitan el cuarenta y seis por ciento de tu caguama ¿saben lo que es eso? mucha caguama o imagina imagínate que tienes en tu cartera cien pesos y que jajaja jajaja y que quieres ir a pagar bueno yo no quería ir a pagar nada pero pero la abro para ver cuánto tengo y tengo cincuenta y seis pesos bueno cincuenta y cuatro cuarenta y seis por ciento cincuenta y cuatro pesitos no pues ya no me alcanzó para nada entonces eso pasó perdón a todos los que dicen meterle dinero a bitcoin jajaja bueno no porque cuando ganan pues tampoco me dan lana entonces no me echen la culpa a varios amigos si les dije ah metela bitcoin metela bitcoin no se que y algunos si lo hicieron otros nada mas me dieron de loco pero cuando suba cuando suba yo voy a invitar los tacos y les voy a decir bueno las pizzas les voy a decir se acuerdan cuando cuando quedé pues ahora ustedes quedaron xdddddddd jajaja y pues nada amigos esa fue la historia de hoy como cuidar la memoria cuiden sus memorias olviden a sus ex jajaja que mas que mas si le van a meter al bitcoin metanla ahorita porque esta baratisimo es como comprar el aguacate ahorita en 50 centavos y lo van a vender caro cuando suba y lo chido es que es aguacate que no marchita entonces si pueden meterle ahorita métanle si ya tienen bitcoin ahorita y tienen una lanita extra jajaja que no vayan a usar en los próximos dos años pues no le metan y bueno si tienen la lanita metanle si no pues no pues nada mas hemos llegado a nuestro destino y los veo luego chao ya no me lo ya pues no que no yo lo 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 lo